Noticias de Estados Unidos de América. Comandos iraníes vistos aterrizando en petrolero con destino a Estados Unidos en nuevo video. La marina iraní ha publicado imágenes que muestran la incautación de un buque extranjero en el Golfo de Oman. El petrolero con bandera de las islas Marshall Advantage Suite fue tomado por las fuerzas iraníes después de salir de Kuwait en ruta a Houston, anunció la marina de los Estados Unidos. Advantage Suite fue incautado por la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mientras transitaba por aguas internacionales en el Golfo de Oman, dijo Nabsent. Amigos, el acoso continuo de Irán a los buques y la interferencia con los derechos de navegación en aguas regionales son una intimidación para la seguridad marítima y la economía global, continúa el comunicado. En los últimos dos años, Irán se ha apoderado ilegalmente de al menos cinco barcos comerciales que navegan en el Medio Oriente. El incidente muestra a las fuerzas iraníes acercándose al petrolero en helicóptero mientras viaja a través del Golfo de Oman. Se puede ver a un soldado del Cuerpo de la Guardia Irání blandiendo un rifle por la puerta del helicóptero mientras el avión pasa cerca del barco desde la distancia. Imágenes adicionales muestran a los miembros del Cuerpo de Guardia descendiendo del helicóptero a través de una cuerda antes de tomar el control del embarco. El incidente internacional fue solo el último de una serie de agresiones de Irán contra embarcaciones extranjeras dentro de su región. La República Islámica continúa demostrando que su intimidación y desestabilización regional no se limitan a la tierra, el aire o incluso las aguas internacionales. La intimidación de Teherán para el transporte marítimo internacional es casi tan antigua como la propia República Islámica, Bejnem Ben-Taleblu, investigador principal e Irán. Experto de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo. La continua toma de rehenes de petroleros por parte de Irán y el hostigamiento de otros buques abren un agujero en la teoría de que una mayor participación china en el Golfo Pérsico podría frenar el mal comportamiento del régimen, agregó. Mis amigos, la quinta flota de la Marina de los Estados Unidos, está monitoreando la situación a medida que se desarrolla. Y tú dime qué opinas?